Oye, pompeate este verano con la Lotería Electrónica que está regalando un total de 150 mil dólares en premios. Desde 500 dólares hasta un gran premio de 50 mil dólares. Participa jugando 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica y envía por correo tu cupón de participación o instantáneo no premiado que sume en 5 dólares o más. Pompeate este verano con la Lotería Electrónica y participa ya. Para reglas y más detalles visita la página oficial de Lotería Electrónica en Facebook. ¡Juega pa' que te pegues! Bueno, tengo la muralla y tengo a dos participantes desde su casa. Tengo por ahí a Jaime y tengo a Benjamín. Voy a hablar primero con Jaime. Jaime, buenas noches. Buenas noches. Jaime, ¿cómo estás? Bien. Todo bien, qué bueno que estás con nosotros. Tamara, soy tu fan número uno, mira. ¡Buenas! Tamara, mira. ¡Echa! Tamara, soy tu fan número uno. Gracias, gracias, Jaime. Preséntame a tu familia, Jaime. Está colorada, Tamara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi hermano. Hola. Hola. Mi papá. Buenas noches. Y acá al frente está mi abuelo. ¡Abuelo! Ahí, muy bien. Qué bueno. Jaime, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido, papá. Gracias. ¡Buenas noches! Muy bien. Y entonces, tengo por ahí a Benjamín. Benjamín, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ajá. Ponme a Benjamín por ahí. Vamos a ver a Benjamín. Benjamín, pero tú... Buenas. ¿Tú estás guiado? ¿Tú estás guiado? Yo estoy parqueado. Yo estoy de break, un trozo de break. Mira, está parqueado. Muy bien. Estamos parqueados. Estamos lejos. Sí, estoy parqueado. Verá. Estoy parqueado, verá. ¿Tú eres troquero? Sí, es correcto. Ok. ¿Y qué tú cargas para saber qué llevas y trajes? Llevo máquina. Ah, máquina. Equipo pesado. Equipo pesado. Equipo pesado. Es correcto. Empecé una semana en esto. ¿Empezaste hace una semana? Sí. Es correcto. ¿Y ya tú guiabas equipo pesado? Sí, sí, sí. Gracias a Dios, sí. Ah, bueno. Está bien. Mira, ¿y a esta hora todavía estás trabajando? Sago a las tres de mañana. Anda. Ay, a rayos. Benjamín. Bueno, hay que trabajar, hay que meter mano, ¿verdad? Eso es así. Gracias a Dios consiguiste el trabajito. Claro que sí. Qué bueno. Bueno, Jaime, yo tengo dos chicos que van a jugar hoy en la muralla. Tú escoges a quién de los dos, que yo voy a decidir ahora mismo, los que van a jugar es Raymund D. ¡Raymund D! ¡Raymund D! Y el otro que va a jugar contra Raymund D es... ¡Jay-C! 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 Ok. Jaime, tú primero. ¿A quién tú le bajas, Raymund D o a Jay-C? A Jay-C. A Jay-C, muy bien. Anda. Jaime va con Jay-C. Vente, Jay-C. Y entonces, Benjamín va con Raymund D. Todo está el vuelo. Tiene el correcto. Ok. Vamos allá. Raymund D. Raymund D. Ahí está Raymund D. Ahí está. Está posesionando la cámara ahí. Nosotros aquí. Hay que reinventarse, señoras y señores. Hay que reinventarse aquí. El camarón va a jugar. Ok. Ok. Jaime, si Jay-C gana, Jaime se gana 200 dólares. Jaime, si tú ganas, si Jay-C gana, Jaime se gana 200. Pero si Raymund D gana, Benjamín en su troca ya se va a llevar 200 dólares. Ok. Yo puedo. Y va a celebrar hoy hasta las 5 de la mañana. Ok. Vamos a comenzar. Team Marine de Loting, güey. ¿Cómo la mata la quícate fue? Ok. Piensa Raymund D. Ok. Raymund D. Comenzamos. Recuerden que el que tumbe la bandeja perdió y su participante perdió. Comenzamos. Vamos allá. Ahí está Raymund D. Ahí está Raymund D. Esa rayo Jay-C. Ahí está Jay-C. Con atitud los dos. Vamos a ver. Ahí está Raymund D. Ahí va el nene de Ye-Ya. Ahí va el nene de Ye-Ya, de Lloren. Ahí está. Señores, señores. Suave, suave, suave. Ahí está. Ahí está el hijo de Ye-Ya, de Lloren, Jay-C. Está motivado. Ahí está Raymund D. Esa rayo, Alex, pero con atitud. Con atitud. Con atitud. Mira para allá. Ahí está Raymund D. Ahí. Por poco tú para la muralla. Suave, suave, suave. Raymund D desde que salió el bumbi jeep, ya está pompeado. Benjamín está nervioso. Con Raymund D está intenso hoy. Ahí. Ahí está. Por poco le aguran allá a la cámara, Félix. Ahí está. Raymund D me dio café. Jay-D Herrera, como lucha libre, tiempo ya. Señores y señores, la cosa está color dormida brava. Se están enfrentando Jay-C y Raymund D. Son 200 dólares en juego de lotería electrónica. Ahí va Raymund D. Toma. Tremendo el impacto de parte de Raymund D. Jay-C está preocupado. Lo veo en su mirada. Está preocupado, señores y señores. Está en aprieto. Lo está midiendo. Y ahí va la ofensiva. Vamos a ver si lo logra. Y tumbó el bloque, señoras y señores. Continúa el ataque Raymund D. Son 200 dólares. Raymund D representando a Benjamín. ¡Ay! 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 No, Jay-C quiere decir que Jaime se llevó los 200 dólares. ¡Ay! ¡Jaime, felicidades! ¡Corteciélote y electrónica! Ahí está. El hijo de Jay-Ya se lloró, Jay-C. Suave, Raymund D. Suave. Felicidades, Jaime. Benjamín. Gracias por haber participado también, Jaime. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias, Benjamín. ¿Qué pasó, productor? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Qué buen camarógrafo jugando a la muralla. Tú no hizo nada. Pero, ¿sabes qué? Que la gente me tiene loco porque Raymund D. ¿Te acuerdas la otra vez que hicimos el Baila Si Puedes? Sí. Con la producción, con los talentos. Raymund D esa vez, ¿te acuerdas? Que tenía el tobillo malo, no pudo bailar. Pero la gente se quedó con esa de ver a Raymund D en la competencia de baile. Lo están aclamando en las redes sociales. Lo están aclamando. Vamos a hacer una competencia, ¿sabes de qué? De canto. ¿De canto? Sí, de canto. Tenemos la competencia de canto. Y vamos a hacer una competencia de baile también para que Raymund D cuadre ahí. Y lo vamos a tirar contra Quique, contra nuestro director. Porque también hubo mucha gente escribiendo. Ahí está. Quique baila. La culeura. Quique cantando es buen tenista. Ay, 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 ay. Vamos, que se va. Vamos, que se va. Sí. Hoy se va. Quiero que se vaya la planta eléctrica hoy. Primera llamada. Lo voy a coger la llamada bien rapidito, por favor. Quiero que se vaya la planta hoy. Pusimos la llave nuevamente de la 1 a la 20. Primera llamada. Viene, vamos arriba. Primera llamada. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí. Sí, ¿quién me habla? De Gualeca. ¿De qué pueblo? Toalta. Mi amor, ¿qué llave abre el cofre para que te lleven la planta? Aún. Toalta. ¿Cuál? La 5. La 5. Ahí está, por la planta iPower de nipalpr.com. Vámonos con la 5. La 5. Verificamos, a ver. Ay, ay, ay. La 5. No, no es la 10. Próxima llamada. Hello. Próxima llamada. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Ajá, Michelle. ¿De qué pueblo? Toalta. Mi amor, ¿qué número de llave abre el cofre para que te lleve la planta? La número 1. La 1. Verificamos, verificamos. Ahora fue. Y, 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 y. No. Gracias por participar. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Sí, hello, buenas noches. Sí. Te escucho súper bien. Le tengo que traer un regalito a Manolo, que Manolo siempre me ayuda aquí. Lo digo clarito. Mi amigo, ¿cuál es su nombre? Bueno, Gabriel. ¿Gabriel de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Gabriel, ¿qué número abre el cofre? Bueno, hoy por la 15. La 15. Por la planta Ipau. Vamos con la 15. Vamos con la 15. Vamos con la 15. Y, 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 y. No, no es la 15. Ah. Me tengo que ir. Una llamada más, una llamada más. Hello. Buenas noches. Una llamada más. Rápido. Y a regalar. Sí, Rafael. 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 Rafael, tú eres la última llamada. Ah, bueno, vamos a ver si, vamos a ver si doy con el caso. ¿Qué número? ¿Qué número? El 8. El 8. El 8. El 8. Ahí está. Lo dijo. Se fue. Número 8. Se fue. Ipau. Se fue. De anyparpr.com. Era. Ay, 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 ay. ¡Oh! ¿Cuál era? Era la 10. Mira para allá. Era la 10, mira la 10. Era la 10. Era la 10. Ay. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Este Puerto Rico gana. Quiero que se vaya la planta. Quiero que se vaya la planta llana, eh. Quiero que se vaya la planta. Quiero que se vaya la planta. Cuando se vaya la planta.